Buenos días a todas y a todos. Mi nombre es Adolfo Bañón, soy director de desarrollo de negocio de Grupo Tempo y gerente de la Asociación de Emprendedores de la Comunidad de Madrid. En esta sesión vamos a hablar del comercio, especialmente del comercio minorista. Un comercio que es absolutamente fundamental en la economía de cualquier país desarrollado, de cualquier economía desarrollada, porque simplemente con algunos datos representa el comercio del 12,3% del PIB, por ejemplo de España, y el comercio minorista en concreto el 5,3% de ese mismo PIB. El comercio es un servicio fundamental para la sociedad, no solamente vertebra barrios y ciudades, sino que además proporciona probablemente el mayor empleo como sector de toda la economía. Estamos hablando de que hay aproximadamente unas 500.000 empresas del comercio que representan aproximadamente el 11% del total de ocupados de la población activa española, con un número de empleados totales de aproximadamente 1.850.000 personas. Decía que es un vertebrador de barrios y ciudades, puesto que el pequeño comercio, entendiendo los barrios y las ciudades como entidades vivas y sostenibles, el pequeño comercio lo que hace es en un barrio darle vida. Donde hay comercio, la gente pasea, la gente ve tiendas, tranquilamente compra. En función del tipo de comercio podemos distinguir varios aspectos. Según el origen y el destino de los productos podemos distinguir entre comercio interior y comercio exterior. El comercio interior es aquel en el que la venta del producto y su producción coinciden en el mismo país. El comercio exterior, por su lado, es aquel en el que la compra y la producción del producto se dan en distintos países. Por lo tanto, el comercio interior será aquel en el que, desde que el producto sale de las manos del productor hasta que llega al cliente, se hace todo dentro del mismo país. El comercio interior se puede dividir, a su vez, en mayorista y minorista. El comercio mayorista será aquel que compra al productor directamente y vende al minorista. Y el comercio minorista, por el contrario, será el que compra al mayorista y vende al consumidor final. Por su parte, el comercio exterior tendremos que se divide en importación y exportación. Importación será aquella que compramos productos en el extranjero para vender en nuestro país y exportación, lo contrario, obviamente. Productos españoles que se venden en el extranjero. El comercio, a su vez, en función del tipo de comercio y de la forma de venta, podemos distinguir varios tipos de comercio. Uno será el comercio tradicional, comercio que hemos visto todos en nuestros barrios, en nuestras ciudades. El comercio tradicional, en el que tradicionalmente ha tenido, digamos, tres elementos, que son el mostrador, el vendedor y el almacén. Concepto que luego veremos que ha ido cambiando con el tiempo y que ahora mismo hay otro concepto distinto. Pero tradicionalmente ha tenido estos tres elementos. El mostrador hacía poco de barrera entre el cliente y el vendedor o el interior de la tienda. Es en ese mostrador donde el vendedor muestra el producto, vende las bondades de ese producto y el cliente conoce ese producto a través de ese mostrador, a través del vendedor. El vendedor es el encargado, a su vez, de vender ese producto, de asesorar al cliente en determinado producto o servicio. Por otro lado, el almacén. El almacén es aquel donde se guarda la mercancía, donde se oculta la mercancía, que no está expuesto y de forma que el cliente no tiene a la vista los productos que están en el almacén. No sabe si están agotados o no y dependen, evidentemente, del vendedor. Tenemos también, después del comercio tradicional que hemos estado hablando, el comercio especializado. Es una especialización, para la redundancia, de ese comercio tradicional, especialmente en lo que es gama de productos, fundamentalmente. Otro tipo de comercio es el comercio llamado de libre servicio, que es aquel en el que el cliente tiene toda la libertad para pasear por la tienda, elegir los productos que quiera, todos los productos suelen estar empaquetados, etiquetados debidamente, y hace el cliente su propia cesta de compra. No hay vendedores, no existen los vendedores en el sentido estricto de la palabra, y al final se paga en caja. Hay otro tipo de comercio más, que es el comercio mixto. Esto, evidentemente, es una mezcla entre el comercio tradicional y el comercio de libre servicio. Es decir, igual que el comercio de libre servicio, dispone de salas donde granplias y grandes para poder pasear, con total libertad, sin que nadie te indique lo que tienes que comprar o lo que no, cada alquiliente coge lo que quiera, pero a su vez tiene también vendedores o asesores que pueden informarte, pueden ayudarte en determinada compra, en determinado artículo. Es el caso, por ejemplo, de las librerías, de las grandes librerías o de algún otro tipo de almacén. Tenemos otro tipo de comercio más, que será el comercio sin establecimiento comercial. Aquí hay varios, a su vez, varios subtipos. Sin establecimiento comercial podemos tener, por ejemplo, la venta ambulante, que es aquella, la venta ambulante o sedentaria, es aquella, perdón, no sedentaria, es aquella que no hay un establecimiento comercial permanente, la venta se hace en establecimientos comerciales, pero no permanentes, desmontables, se hacen mercadillos, se hacen rastrillos, etc. Y están incluidos incluso los camiones-tienda. Toda aquella venta que no se hace en un establecimiento comercial permanente se considera venta ambulante, incluida la venta en las casas, la típica venta de productos estéticos que se hacen en las casas de cada uno, o una reunión de amigos donde se produce una venta. Dentro del comercio sin establecimiento comercial existe otro subtipo, que es el vending, aquella venta que se hace a través de una máquina en la que se inserta una moneda y accionando un mecanismo el cliente obtiene el producto que necesita. Otro subtipo dentro del comercio sin establecimiento comercial es la venta a distancia. La venta a distancia que consiste en vender a través de cualquier medio de comunicación cualquier producto o servicio. De forma que podemos tener televenta, si vendemos a través de televisión, podemos vender a través de catálogo, venta a través de correo electrónico, etc. La compra se hace entre el vendedor y el comprador, pero a través de cualquier medio de comunicación. Después tenemos también otro tipo de comercio, que es el comercio en régimen de franquicia. El comercio en régimen de franquicia es aquel que se guía por un contrato en el que una empresa llamada franquiciadora cede los servicios, cede la marca y cede el uso de esa marca en un periodo determinado y en un lugar determinado a otra empresa llamada franquiciada que va a vender los productos que le envía o que le vende el franquiciador. La franquicia se rige por un contrato, como decíamos, de franquicia en el que a cambio de esa cesión de marca de producto el franquiciador lo que hace es pagar normalmente una cuota y luego una serie de royalties o de otros gastos, de otras cuotas en función de la publicidad, en función del volumen de ventas, etc. Estamos viendo que el comercio de nuestros padres, de nuestros abuelos estamos pasando de un concepto de comercio tradicional, una especie de colmado como se decía antes, donde igual tenías el jamón, que un botijo, que una escoba y estamos pasando, o sea, ha pasado a un concepto de comercio completamente nuevo a un concepto de comercio donde ya no está el mostrador, donde el vendedor es más un asesor que un vendedor, donde se está especializando el comercio propiamente dicho y donde existe una libertad absoluta para que el cliente pase por la tienda oje, vea, toque y compre. Hay varios aspectos que amenazan la supervivencia del comercio como lo entendemos hasta ahora. Hay varios tipos de factores. Uno de los principales es el cambio en los hábitos de consumo. Los clientes, los consumidores, gastamos más o potenciamos más el comercio en ocio y entretenimiento en detrimento del comercio, de la compra de productos de alimentación o del vestir o de hogar. Esto ha propiciado que se hayan cerrado muchísimos comercios no especializados porque no pueden competir. También hay otro punto importante, otro factor muy importante que es el cambio en los hábitos de compra. Ya no se utiliza ese tiempo que teníamos para la compra habitual. Ya no se va a comprar a diario como hacían nuestras madres o nuestras abuelas. Se está haciendo una compra grande. Se hace una compra semanal o quincenal donde se carga, digamos, para hacer una compra grande y se deja, si acaso, para productos mucho más perecederos, la compra en el barrio. Otro aspecto importante que amenaza el pequeño comercio es la concentración de los grandes centros comerciales donde tienen todo tipo de productos, donde existe cualquier oferta de producto o servicio y, además, no tienen los problemas de aparcamiento o de localización de ir buscando determinados comercios. Otro factor importante de la pérdida de competitividad del comercio es la importancia cada vez mayor del precio máxime en estos momentos de crisis absoluta, de un descenso del consumo brutal, donde el precio es el factor probablemente más determinante a la hora de elegir un comercio u otro. Otro factor es, que tiene que ver con uno que hablábamos antes, es el desplazamiento a los extrarradios para hacer las compras grandes. Y esto viene porque dentro de las ciudades cada vez es más complicado comprar aceras estrechas, falta de aparcamiento, excesivo volumen de tráfico, se tarda muchísimo en llegar a los sitios, ir cargado con las bolsas, etc. El ir a estos centros comerciales, a estos grandes centros donde aparcas, cargas todo el coche, pues es una ventaja que el comercio minorista en este momento no puede asumir. Por otro lado, existe también otro factor que será el desarrollo de formas comerciales mucho más novedosas. Aparte, no solamente el tipo de franquicias, sino comercios absolutamente especializados que dan un tipo de servicio muy concreto y a unos precios muy competitivos. Bien, además de estos factores externos, por decirlo de alguna forma, que hemos comentado como amenazas del pequeño comercio, existen otros factores internos, no solamente los hay externos. Existen factores internos que tienen mucho que ver con el propio empresario y desde luego con el comercio. Dentro de esos factores internos que repercuten en esta caída de ventas, en esa, digamos, negatividad o esos factores que amenazan al pequeño comercio, está, de luego, como primer punto, la desunión de los comerciantes. Es absolutamente fundamental que el comercio se una. Si no, no podrá defender nunca sus derechos, fundamentalmente, de cara a enfrentarse con los grandes centros comerciales. Pero también hay otros factores, como puede ser la falta de formación del propio comerciante, la falta de innovación, el no haber innovado, el no haber incorporado novedades tecnológicas, fundamentalmente, al comercio. La pequeñísima dimensión, en muchos casos, de ese comercio es lo que impide que tenga unas ventajas competitivas, unos precios competitivos por volumen de compra, como tienen los grandes centros comerciales. La dificultad, por ejemplo, de poder hacer obras en los locales comerciales debido a la legislación sobre alquileres, donde muchas veces el propio dueño del local no permite que se puedan realizar esas obras. No solamente hay factores que amenazan el pequeño comercio, evidentemente también hay factores que apoyarían o que apoyan o que sean beneficiosos para que el pequeño comercio crezca. Los grandes centros comerciales no pueden acaparar todos los huecos, todas las posibilidades de mercado y es en esos huecos donde el pequeño comercio puede y debe competir, donde puede y debe introducirse para competir con los grandes centros comerciales. Entonces, dentro de esos factores de oportunidad o de ventajas que puede tener el pequeño comercio, podemos destacar que garantiza el comercio de proximidad y de calidad. Comercio especializado, un comercio de calidad para aquellas personas que o bien no quieren trasladarse a los extra radios a comprar o bien prefieren pagar un poco más porque el producto sea de calidad y sea personalmente atendido por su vendedor o por su comercio de confianza. Otro factor es muy importante que es el pequeño comercio garantiza el abastecimiento en zonas rurales. En el rural, si no fuese por el pequeño comercio, muchas personas no podrían acceder a comprar porque no pueden o porque ya son muy mayores o porque no pueden desplazarse 20 o 30 kilómetros al sitio más cercano donde poder comprar. Son fundamentales el abastecimiento rural porque además hay muchas cadenas, prácticamente ninguna cadena llega a este tipo de pueblos o de pequeñas poblaciones. Por otro lado, el comercio tradicional, el pequeño comercio, ha sido y es un factor básico en el desarrollo de las ciudades e incluso en algunos casos ha sido causa de su creación. No en vano hay algunas ciudades que han nacido, se han creado a raíz del asentamiento en determinado municipio o en determinado punto de una venta o una posada y a partir de ahí ha ido creciendo hasta convertirse en una localidad o en una ciudad. Por otra parte, el pequeño comercio apoya mucho al sector turístico. No en vano se está potenciando ahora mismo el turismo de compras, perdón, turismo en el que se invita a la gente a que pase por las zonas comerciales. Es un factor de sinergia entre el comercio y el turismo que beneficiará a los dos y desde luego permite un desarrollo mayor por la artesanía o del comercio tradicional de la zona. Es absolutamente fundamental el pequeño comercio también en el envejecimiento de la población. Aquellas personas que ya porque son mayores no pueden desplazarse, no pueden cargar con bolsas, el pequeño comercio, el comercio de barrio es el que les sirve, el que les nutre y el que les permite esa compra diaria. Y por último, también hemos visto al principio que el comercio, el pequeño comercio, el comercio minorista, representa un altísimo volumen de empleados de la población activa. Hemos hablado de prácticamente el 11% de la población activa española con casi dos millones de personas trabajando en el comercio de forma directa. Bien, hablamos ahora de la legislación. La legislación está transferida a las comunidades autónomas. Si bien la Administración Central del Estado tiene la potestad de hacer una especie de legislación marco. La legislación en cuanto al comercio es extensísima en nuestro país, especialmente la autonómica. La última de las legislaciones ha sido el plan integral de apoyo al comercio minorista publicado en el Boletín Oficial del Estado el 7 de junio de este mismo año. Vamos a hablar ahora de lo que supone emprender en el comercio. Primero, el emprendedor que pretende crear, abrir una tienda, empezar a trabajar en su propio comercio, debe tener en cuenta una serie de consideraciones, debe tener en cuenta una serie de factores. En primer lugar, tiene que haber identificado una oportunidad de negocio. Esa oportunidad de negocio tiene que no solamente haberla identificado, sino que además ser capaz de tener esa respuesta, una respuesta a esa necesidad. Después, sin duda, tiene que elaborar un plan de comercialización. Ese plan de comercialización va a ayudarle en su plan de venta, en su objetivo de ventas. Plan de comercialización que consiste en un documento en el que se escribe todo lo que va a desarrollar, todo lo que va a hacer en el plano comercial. Desde cómo se va a vender, qué se va a vender y a quién se va a vender, hasta costes, productos, etcétera, etcétera. Es obvio que el proyecto que se vaya a hacer ha de ser comercialmente viable. Y comercialmente viable significa viable técnica y económicamente. Por otro lado, es imprescindible que el emprendedor sepa quiénes van a ser sus clientes, quiénes van a ser aquellas personas que van a comprar en su local y debe valorar qué va a notar el cliente, qué va a valorar su cliente con respecto a otros comercios, por qué van a comprar en su comercio y no en otro. Además, otra parte fundamental será el local, la ubicación geográfica del local. Aquí el emprendedor tendrá que valorar si le merece más la pena estar en un local más grande con un coste mayor en el centro de una ciudad, en una zona muy comercial o un coste menor en una calle no demasiado comercial. Es fundamental para el comercio que el cliente tenga una experiencia satisfactoria. Desde que el cliente ve la fachada de nuestro local, el escaparate del local, hasta que entra, compra e incluso comenta a sus conocidos la experiencia de compra, es fundamental que esa experiencia de compra haya sido satisfactoria. No solo satisfactoria, ha debido a ser memorable, recordable. Si el emprendedor consigue que la experiencia para el cliente haya sido satisfactoria, le hemos vendido un producto o un servicio que está a gusto, que está de acuerdo con lo que él esperaba y somos capaces en una siguiente vez que venga de sorprenderle, es muy probable que tengamos un cliente para toda la vida. Es evidente que, sobre todo últimamente, el vendedor es una gran parte, es un factor determinante de la venta. Ya no tenemos aquellos dependientes que simplemente despachaban. Ahora tenemos vendedores que en muchos de los casos son asesores, son orientadores de nuestro deseo, de nuestra necesidad. Son aquellos que detectan cuál es la necesidad y nos ayudan a orientar la compra. Antes de abrir un negocio, el emprendedor debe tener en cuenta una serie de factores, que son la importancia de la experiencia. Es fundamental que un emprendedor tenga experiencia en lo que va a hacer. Si no la tiene, sería buenísimo que trabajase por cuenta ajena en una tienda de similares características a lo que quiere hacer, donde podrá ver si efectivamente esto es lo que le gusta o no le gusta, conocerá los entresijos de la gestión comercial, conocerá el funcionamiento de una tienda, horarios de sábados, de domingos, etcétera, etcétera, y sabrá si va ese tipo de comercio, ese tipo de negocio con él. En segundo lugar, el emprendedor debe investigar nichos realistas. No todo vale en todas partes. Hay cosas que funcionan en unos sitios y cosas que no funcionan en otros. No porque algo haya funcionado en un determinado momento, va a funcionar siempre y va a funcionar en todas partes. Hay que tener claro que la tienda es para el cliente, no para nosotros mismos, porque a lo mejor a mí me gustaría tener una tienda de soldaditos de plomo, pero no debo pensar en lo que a mí me gusta, sino en lo que desea el cliente. Debo ser capaz de detectar las necesidades del cliente para poder ofrecerle un producto a la medida. Un producto para que él se sienta satisfecho con esa compra y repita compra. Es fundamental que el cliente entre, nos conozca, esté satisfecho, le guste nuestro local, nos compre, vuelva a comprarnos y, en la medida de lo posible, nos prescriba a otros posibles clientes, a otros amigos suyos, conocidos, para que vengan a nuestro local. Otra cosa importantísima es que el emprendedor debe ser el mayor especialista de lo que va a vender. El mayor especialista del mundo de lo que va a vender, de su producto, de su servicio. Y si no lo es, se tiene que poner a hacerlo a marchas forzadas. El cliente, cuando entra en un local, lo que quiere es que le ayuden en la compra o quiere algo muy concreto. El emprendedor debe saber que tiene que saber de lo que vende más que nadie. Y si tiene que contratar personal, todas aquellas personas que contrate deben saber exactamente muchísimo del producto. Deben ser igualmente los que más saben del producto. Hay una parte que, digamos, la familia y los amigos que evidentemente nos apoyan y nos van a apoyar, y además es muy bueno que nos apoyen, pero podremos tener problemas porque en muchos casos lo que van a hacer es querer entrar en la tienda o a trabajar en la tienda o tal. Es absolutamente imprescindible saber decir que en un determinado momento, aunque esto cueste discusiones, en el comercio, sobre todo al principio, hay que sumar. No podemos permitir el lujo de restar. Luego, el plan de negocio que se ha de hacer, desde luego hay que hacer un plan de negocio para el comercio. Yo lo recomiendo, desde luego, a todo el mundo. En el caso de una tienda, ese plan de negocio debe tener un enfoque comercial. Un enfoque comercial porque no todos los planes de negocio son iguales, obviamente, para productos y para servicios. Incluso dentro de los productos hay de unas formas y de otras. Y si es para un comercio, debe tener unos condicionantes especiales, ya que hay que considerar estocajes, y considerar negociación con proveedores, negociación con clientes, márgenes brutos, márgenes netos, etc. Finalmente, el emprendedor debe tener claro que desde el momento cero en el que abra, debe estar en las redes sociales. Es absolutamente fundamental. Hoy en día, están en las redes sociales. Todo el mundo tiene que verte, tiene que saber qué estás haciendo, tiene que saber que tu negocio, que tu tienda, es esta y haces determinadas cosas o vendes determinados productos. Y, desde luego, vender inmediatamente o al tiempo que se abre la tienda física, abrir una tienda virtual. Vender por comercio electrónico. El coste es mínimo y vas a tener prácticamente lo mismo que una tienda física. Es decir, vas a tener los mismos proveedores, vas a tener los mismos productos. La gestión va a ser muy similar. Y tanto en redes sociales como en el comercio electrónico, debemos hacerlo bien desde el principio. Porque si no, es una cosa que luego nos va a costar mucho más readaptarlo. El comercio debe estructurarse, debe basarse en unos nuevos condicionantes. Si bien ya habíamos hablado de una evolución, de una profesionalización dentro del comercio, ahora el comercio, las empresas, las marcas, las cadenas, están yendo aún más allá. Cada día recibimos aproximadamente 3.000 impactos publicitarios. 3.000 impactos diarios, de los cuales el 99% se pierden. Seguramente si preguntamos a nosotros mismos, a cualquier persona, un anuncio que haya visto ayer, le costará elegir uno que se haya quedado en su memoria. Debemos saber, por tanto, cuál es, o debemos saber, cómo queremos que nuestro producto, debemos saber cómo nuestro producto queremos que sea de ese 1% que recordamos, que el cliente recuerda. Todas las grandes marcas últimamente y las grandes cadenas están haciendo un giro dentro del comercio hacia captar la sensibilidad de los consumidores a través de todos los sentidos. El consumidor no solo tiene la vista como sentido para comprar. Se están efectuando experimentos, se están efectuando proyectos para que el consumidor no solamente compre con la vista, sino también con el sentido del oído, con el sentido del olfato, incluso con el tacto. De manera que el comercio está tendiendo hacia una compra vivencial, una compra sensorial. De forma que hay experimentos que demuestran que si tú vas a comprar un vino en un supermercado y lo que escuchas de fondo es permanentemente una música francesa, te inclinará a comprar algo francés. Si vas a comprar un vino, un vino francés. Si vas a comprar un paté, pensarás en un paté francés. Llega el punto, el estudio, a determinar que el 75% de las veces que se compra, con ese condicionante, comprarás un vino francés. También a la hora de comprar influyen otras muchas cosas. Tú si vas a comprar, el ejemplo de antes, un vino y coges la botella y prefieres que la botella pese. El peso de ese vino, incluso el envase, que visualmente sea más atractivo, influirá en esa compra y no en otra compra. Todo en una tienda, especialmente en los grandes almacenes, está influenciado por este nuevo neuromarketing. En los supermercados, los carros, todos los carros de los supermercados, giren a la izquierda. De hecho, prácticamente todos los supermercados tienen la entrada a la derecha para que el carro vaya permanentemente a la izquierda. Porque la izquierda es el lado de la improvisación, del capricho. Sin embargo, el lado de la derecha, del cerebro, es el lado de la reflexión, de la compra racional. Hasta ese punto llega y hasta ese punto, incluso, poniendo otros ejemplos más allá, si entramos en un pequeño comercio y ese pequeño comercio tiene un aroma de limón o de manzana suave o de pepino incluso, nuestra sensación cambiará, nuestra capacidad sensorial cambiará y veremos como el local más grande, como mayor volumen. Esto es fundamental. El atractivo de toda esta nueva concepción del neuromarketing lo que hace es intentar que el consumidor utilice no solamente la vista, como decíamos antes, sino cualquier otro de los sentidos o todos los sentidos a la vez para realizar la compra. Al final, el emprendedor, el dueño del local que está al frente de su negocio, es el responsable de que ese negocio vaya bien. Bien, y en este sentido os quiero poner un ejemplo, un ejemplo muy básico, una pequeña cafetería. ¿Una pequeña cafetería puede hacernos comprender cómo desarrollar políticas de marketing en nuestras empresas, en nuestros comercios? Pues sí, yo os voy a decir un ejemplo. Es una pequeña cafetería donde todos los días vamos a desayunar con los compañeros y donde Carmen, que es la dueña de la cafetería, entramos y ya prácticamente no hay que pedirle nada. Sabe los nombres de todos, sabe lo que toma todo el mundo. Y el otro día, sin ir más lejos, me llegó a decir, ¿cómo quieres que te sirva hoy lo que quieres? Esto da una sensación al cliente de estar súper bien atendido. En el sentido de que no solamente se sabe mi nombre, no solamente sabe lo que tomo, sino que además analiza que yo en los últimos días le había ido cambiando un poco. Pues lo mismo de siempre, pero con jamón. O el zumo, en vez de naranja, de piña. Es la sensación de estar muy bien atendido. Es una labor de marketing fundamental. Mi nombre es Carmen, tengo 34 años, soy de Lima, Perú. Tengo, ya llevo 14 años, desde que he venido he sido camarera. He trabajado en muchísimos sitios, de extra, de dando bodas, dando catering, hasta también he trabajado en la funeraria, de turno de noche, dos años, y siempre camarera. Me animé porque resulta que mis antiguos jefes habían cerrado justamente la empresa. O era estar en el paro o seguir buscando trabajo. También estaba pensando a ver si podía abrir por esta misma zona un bar, pero me asustaba mucho. Hasta que un día estuve aquí sentada en el parque que estaba enfrente y vi que se alquilaba este local. Luego llamé a mi hermana y se lo comuniqué y me dijo que va adelante. Por lo mismo que yo trabajaba antes en esta zona, ya como cuatro años, tuve esa ventaja de que los clientes ya me conocían a mí, ya conocía a la gente, los nombres, qué es lo que tomaban, que es muy importante acordarse de eso, porque la gente viene directamente, se sienta y se lo pone lo que es. Cuando le veo con una cara de que no, pues ya le pregunto, te apetece tomar lo mismo y me dicen, pues no, las dificultades eran todos los papeles que te pedían, muchas cosas que empezar a pagar al principio, porque es invertir mucho dinero en seguros, tasas, tasas para todo y ayudas ninguna porque lo hice invirtiendo yo el dinero, no pedí ninguna ayuda ni a ICO ni al ayuntamiento ni nada. Yo tenía dinero ahorrado de todo el tiempo que había trabajado aquí y siempre, siempre estaba en mi mente abrir un bar, siempre. Siempre sigo ahorrando por si sale más adelante otra cosa mejor. Con el personal siempre tienes que estar bien con ellos, cuidarlos, porque si no, igual que tú los cuidas, ellos van a trabajar. En particular, siempre aquí es la atención, estar siempre a lo que la gente necesite, siempre estar con buena cara y estar siempre bien. Futuro inmediato, abrir un local más grande. Por esta misma zona y lo estoy buscando. Y ya más adelante, pues si se puede expandir, pues mejor. Yo creo que siempre he pensado es que siempre hay que estar en el lugar justo y en el momento justo para abrir algo. El consejo que daría es que lo mejor es tener el apoyo de la familia o tener el dinero ahorrando uno mismo, porque si tú vas a pedir ayuda a más gente, también te puedes, Dios no quiera, pero puede salir mal, te puedes llevar también el aval o el dinero de otras personas. Hay que siempre ser optimista, empezar bien el día y siempre hay que venir con una sonrisa al trabajo, siempre, aunque estés mal, pero siempre tienes que venir y ser muy atento. Es como una casa, los clientes lo que quieren es venir y sentirse como en casa. Y como en una casa tú tienes de todo, pues ofrecer lo que hay. Vamos a hablar ahora sobre el plan de comercialización. Hemos visto antes que el plan de comercialización es ese documento donde el emprendedor, donde el comerciante pone de manifiesto todas aquellas actividades que va a realizar para llevar a cabo esa venta. En el plan de comercialización, el emprendedor, el comerciante que quiere poner una tienda, debe definir claramente, en primer lugar, el producto o servicio que va a ofrecer. Primero, debe decir qué empresa quiere montar, de qué va a ser la tienda, quién va a componer las personas que van a crear la sociedad o el autónomo, quién va a ser la persona que va a estar al frente de la tienda. Debe determinar el producto que se va a vender. Y cuando digo el producto me refiero a su apariencia física, si va a ser envuelto o no va a ser envuelto, peso, cuántas unidades, etc. Todo lo que pueda explicar del producto o servicio que va a vender. Otro aspecto importante será el análisis del mercado que tiene que hacer. Tiene que analizar no solamente el entorno físico, el entorno geográfico en el que se va a mover, sino el entorno sectorial. En qué sector se va a mover, qué capacidad tiene ese sector, qué volumen de ventas tiene ese sector y qué volumen de ventas va a necesitar. Cuál va a necesitar, cuántos clientes va a necesitar él para llevar a cabo esa experiencia de venta. Es fundamental también establecer unos objetivos comerciales y de ventas. Necesitará escribir dentro de ese plan de comercialización cuál es el objetivo que tiene que alcanzar para llegar a un beneficio, para que ese plan de comercialización tenga beneficio, para que ese negocio sea viable, técnica y económicamente, como hemos dicho antes. En este aspecto, cuando hablamos de objetivos comerciales o de ventas, no solamente debe decir, necesito vender 50.000, sino que tendrá que decir si es un solo producto o si son varios productos y cuántas unidades de esos productos necesita vender. Hay que ir a desmenuzar el máximo posible para que la persona que lea ese plan de comercialización lo entienda perfectamente. Le quede claro simplemente con una breve lectura. Debe también establecer cuál va a ser la estrategia de marketing, qué herramientas de marketing va a utilizar para vender ese producto. Hemos dicho que el marketing es la detección de una necesidad latente. Bueno, pues vamos a ver si ha detectado esa necesidad, si hemos visto que ese nicho de mercado donde se va a establecer es realista, como hemos visto antes también, y qué herramientas de marketing va a utilizar para ello. Y finalmente, dentro del plan de comercialización, debe establecer un presupuesto de ventas. En ese presupuesto de ventas tiene que establecer no solamente, como decíamos antes, la cantidad total de la venta. Necesito vender tanto, sino que necesita vender tanto por cada línea de productos, estableciendo de forma muy clara cuál es el coste real del producto que vende. Y cuando se habla de coste real, es el coste que lo que nos cuesta el producto al proveedor, más todos los minicostes, por decirlo de alguna forma, que hay que añadir, como impuestos, local, gastos, etcétera, etcétera, para que ese objetivo de venta se cumpla y el beneficio que nos debe dar el plan de comercialización, seamos capaces de llevarlo a cabo de forma viable y real. Otro aspecto muy importante cuando hablamos del comercio es la calidad. La calidad en el comercio es absolutamente fundamental. La calidad en el comercio es un concepto por el cual el cliente tiene que apreciar que con el precio que paga, sus expectativas han sido cumplidas. O sea, el concepto es si la calidad es aquello que supera mis expectativas, para mí será de calidad. Si no supera esas expectativas, no solamente no consideraré que sea de calidad, sino que además seguramente me consideraré frustrado o no me gustará la venta y será un punto para mi competencia, porque el cliente es más que posible que no vuelva. En la calidad influyen muchos elementos, desde los elementos tangibles de un local, como pueden ser el escaparate, o las bolsas, o las perchas, incluso la colocación de los productos o de los de los productos en los lineales o en las perchas, hasta el propio aspecto del vendedor. Hay otros aspectos muy importantes, como son la credibilidad. El comercio tiene que dar la sensación, tiene que dar la idea, la imagen, de que el comercio es de confianza. Es de absoluta confianza. Comprar aquí es de confianza. Fiabilidad. Fiabilidad es un concepto en el que debemos denotar, debemos transmitir que somos capaces de hacerlo bien a la primera. Otro de los aspectos destacables de la calidad del servicio es la seguridad. La seguridad que implica que el cliente tenga esa sensación de seguridad desde el momento en que entra, que no corra ningún peligro, que no se caiga, que no haya escalones, que haya rampas de acceso, etc. Otro aspecto importante es la capacidad de respuesta. El cliente tiene que saber, tiene que notar que el comercio va un poco por delante de lo que pueda suceder. Tenemos que estar preparados para lo que pueda suceder. De hecho, por ejemplo, las reclamaciones lejos de ser un problema deben ser consideradas una ventaja. Ya sabemos qué es lo que no le gusta a la gente, por qué se ha quejado. Debemos ir por delante en esa capacidad de respuesta. Accesibilidad es otro de los aspectos importantes en la calidad en el comercio. Tiene que tener facilidad de acceso. Que todo esté limpio, que todo esté libre, que no haya problemas de paso, todo esté a la vista. La comunicación debe ser considerada un punto de vista importante de la calidad que el cliente pueda tener comunicación directa con el vendedor, que el vendedor sepa lo que le está vendiendo, sepa atender al cliente en todo momento y qué es lo que el cliente necesita en cada uno de esos momentos. Fundamental en el comercio es la cortesía. Un cliente lo que no perdonará jamás es una falta de cortesía. El vendedor, el empresario, el emprendedor, el comerciante debe ser cortés. Pero cuidado con el exceso de cortesía. También es malo. El peloteo no es bueno. Y finalmente la comprensión del cliente. Tenemos que saber lo que el cliente quiere, hacernos una idea de lo que quiere perfectamente y dar la respuesta necesaria a esa demanda que el cliente nos ha exigido. Finalmente, vamos a hablar de unas consideraciones finales. Son cinco puntos que considero que puedan ser importantes. Hay que tener en cuenta que el 96% de los clientes insatisfechos por una compra o un servicio que no hemos dado bien se van de nuestra tienda y no nos dicen nada. Simplemente se van y ya no vuelven nunca más. Tengamos en cuenta también que una mala experiencia un cliente la va a contar a nueve, diez, doce personas. Una buena experiencia de compra a su vez se trasladará a dos o tres personas. Importante destacar también que cuesta cinco veces más conseguir un nuevo cliente que vender a un cliente que ya tenemos. Un aspecto importante es que tengamos claro que perder una venta es insignificante comparado con perder un cliente. Es mejor decir al cliente no tengo esto o no te puedo ofrecer esto que ofrecérselo y que esté en malas condiciones. Muy importante también saber que el poder de decisión de compra está siempre en manos del cliente. Nosotros podemos asesorarle, podremos orientarle pero nunca podremos condicionar. Siempre será el cliente el que tiene ese poder de decisión de compra. El mayor potencial de crecimiento de un negocio está en la demanda no satisfecha. Si somos capaces de detectar una necesidad y somos capaces de satisfacer esa demanda el negocio tendrá posibilidades de éxito. Y finalmente destacar que la personalidad del local puede condicionar toda la experiencia de compra. Debemos optimizar el local, debemos optimizar la situación del local. Hemos visto antes los colores, los olores, la música, todo puede influir de cara a que la decisión de compra y la experiencia de compra de ese cliente sea lo más satisfactoria posible. Esto nos dará una ventaja competitiva con respecto a nuestra competencia. Muchas gracias y hasta siempre.